Hoy la consejera de Política Social, de Familia y que lleva también las competencias por supuesto de Igualdad y de personas con discapacidad, Conchita Ruiz, ha venido con la directora del IMAS a darnos una buena noticia para beneficiar a más personas y más personas mayores de Cartagena que necesitan la ayuda a domicilio y que están ya dentro del sistema de dependencia. Como bien ha dicho ella, es una apuesta que tiene como consejera junto con el presidente en toda la región pero que nosotros hoy queremos agradecer con esta visita a Paquita, desde la Concejalía de Mayores, con la concejal y con todo el personal técnico puesto que se va a triplicar el presupuesto que se destina a este fin en Cartagena. Actualmente tenemos un presupuesto dentro de esa partida regional en Cartagena de un millón y medio de euros y ya vamos a tener algo más de cuatro millones de euros, casi cuatro millones trescientos mil euros que van a suponer la mejora y poder intensificar este servicio para las personas mayores. En concreto con ese aumento de horas y con más personas que se van a beneficiar. Como bien ha dicho la consejera, actualmente hay unas cuatrocientas personas aproximadamente que se benefician en Cartagena pero ahora van a ser muchas más que están en lista de espera y que van a tener ya este servicio. Eso es muy importante. Paquita es una de las tres mil personas que se están beneficiando del servicio de ayuda a domicilio en la región de Murcia. Aquí en Cartagena son trescientas cincuenta y cuatro personas beneficiarias de este servicio que desde luego para el gobierno regional es muy importante dentro del compromiso que tenemos en la región de Murcia por mejorar el bienestar de las personas que se encuentran en situación de dependencia y favorecer su autonomía personal. El servicio de ayuda a domicilio sin duda alguna es muy importante porque permite también la permanencia de las personas mayores, las personas con dependencia en su hogar y eso creemos que es algo muy bueno y muy necesario. De ahí que hayamos incrementado el presupuesto para la ayuda a domicilio en este año, un incremento de duplicarlo hasta alcanzar los 24 millones de euros que vamos a destinar a este servicio para incrementar el número de horas que reciban las usuarias como Paquita pero también para poder ampliar la cobertura y que pueda llegar a más personas. De hecho, aquí en Cartagena con este incremento hasta llegar a los cuatro millones vamos a conseguir reducir la lista de espera en torno a un 70%. Yo creo que son datos importantes, es una muestra del compromiso del gobierno del presidente Fernando López Miras y nuestro objetivo es llegar cada vez a más gente.